Es la persona llamada a velar por el buen uso de los fondos públicos. Yo hablo, yo hablo, yo me frustro. Pero vive frustrada porque nadie le hace caso. Y vienen las elecciones y ¿qué pasa? Vuelven a salir electos. Esta noche, como nunca la habías visto, la Contralora se confiesa y confirma lo que temíamos. Nuestros funcionarios públicos no aprenden y malgastan cada año mil millones de dólares del pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando de mil millones de dólares. No hay miedo a la corrupción, Contralora. Mientras nos vamos quedando sin playas, se siguen otorgando permisos de construcción en áreas de alto valor ecológico. ¿Quiénes están detrás del nuevo plan de uso de terrenos que impondrá el gobierno? Esta noche investigamos. Además, nos adentramos a su mundo para conocer otro lado de las strippers. ¿Y estudias además de esto? Sí, administración de empresas para saber manejar mi dinero. Yo nací en el Evangelio. Toda mi familia es cristiana. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Buenas noches. A juzgar por la pobre administración pública no es de extrañar que la isla atraviese una profunda crisis económica que la mantiene en quiebra y bajo la supervisión de una junta de control fiscal. Y es que la debacle tiene en su origen la manera en que los gobernantes, legisladores, alcaldes han administrado los fondos públicos, es decir, el dinero del pueblo. La Contralora de Puerto Rico es la llamada en ley a auditar hasta el más mínimo centavo y velar por el buen uso de los fondos públicos. La señora funcionaria está frustrada, asegura que sus investigaciones quedan en nada y que los responsables de malversar los fondos públicos siguen como si nada. Durante una conversación con Jay Fonseca se confesó con las manos atadas y confirmó que en Puerto Rico se malgastan y se desaparecen al año mil millones de dólares del presupuesto. Usted escuchó bien, mil millones de dólares cada año. Estamos con la Contralora de James Mandivieso. Como ustedes saben, él le queda un año de nombramiento. Y yo quisiera hacerle varias preguntas, pero la más obvia de todas es si no le frustra ver cómo los hallazgos a los que usted llega, gran parte de ellos son ignorados por el sistema de justicia, por la fiscalía. Uno esperaría que la Contralora tenga el mensaje de, bueno, pero vamos a movernos. ¿Qué pasa, que eso no ocurre? De que vivimos frustrados, vivimos frustrados. Y todo lo que me he engordado en esta oficina es símbolo de frustración. Bueno, mi punto es, Contralora, ver que usted tiene una posición. Y, por ejemplo, yo quisiera que la Contralora, esto es un ejemplo, hiciera estas conferencias de prensa, tipo Ilena Colón Carlos, y denunciara, mire, hace un mes hicimos esta auditoría, encontramos esto y esto y esto y el Departamento de Justicia no ha actuado. ¿Por qué usted, yo sé que usted es una persona más, usted tiene su estilo, ¿verdad? No pretendo que sea Ilena Colón Carlos, pero ¿por qué no hace ese tipo de gestión para que la gente vea el que la Contralora no solo me denunció en un escrito, sino que además fue más allá y está exigiendo acción del Departamento de Justicia, los federales, etcétera? Tienes tú que hacer tus programas de televisión para enseñar lo que está pasando en Quebradillas o lo que esté pasando en cualquier otro municipio para que alguien haga algo. Se supone que como funcionarios públicos, como personas electas, esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tú no sabes las frustraciones. Nosotros vamos, señalamos cosas que están mal y regresamos y encontramos exactamente lo mismo. La misma persona de compra que dejaba y recibía las cotizaciones falsas, cuando regresamos, allí está. O sea, nadie toma y entonces... Y esto es algo bien generalizado en muchas de sus auditorías. Muchas de las autoridades que ustedes hacen aquí encuentran esas cotizaciones falsas. Sin embargo, no ocurre nada. O sea, estamos hablando para aquellas que personas no saben, ¿verdad? Que el alcalde o un funcionario X quería que, por ejemplo, fulano de tal diera un servicio y se buscan unos competidores falsos para hacer pensar que hay una competencia y se lo dan entonces a fulano y fulano siempre es el que hace el trabajo, etcétera, y logra unos ingresos enormes gracias a eso. Desgraciadamente eso se va como por el área administrativa. Pero lo cierto es, si el alcalde me va a decir a mí, no, yo no fui responsable, eso pasó allá abajo, eso no era... Bueno, pues saca a la persona que trabajó en eso. Si yo fuera a la legislatura, mañana yo le daría el poder a usted, como contralora, de ir a los tribunales. Yo sé que actualmente no puede la contralora ir al tribunal para meter a alguien preso. Yo no puedo poner ni una penalidad ni de un chavo. No sé, no puede multar, no puede llevar al tribunal para meter preso ni hacer gestiones de recobro, by the way, que eso le corresponde obviamente a los mismos alcaldes, legislatura, etcétera. ¿Usted cree que al contralor le hace falta ese poder, el poder de poder ir a demandar en recobro, poder procesar criminalmente cuando encuentra algo que está mal? Bueno, yo entiendo que habría que reorganizar la oficina como las oficinas de los AIG en Estados Unidos, que tienen una parte que es auditoría y otra que es investigativa con poderes. Ahora mismo, de la manera que está organizada esta oficina, nosotros no tenemos ese poder. Aquí tiene que haber miedo, no hay miedo a la corrupción, contralora. Pero es que yo puedo ser un ogro y aquí la gente le ha perdido el respeto a la autoridad, a las leyes. O sea, no importa cuán molesta yo pueda estar, cuán rabiosa yo pueda estar, tú ves a la persona y le importa un bledo. Fíjese, yo ahí difiero, contralora, porque el problema es que como usted lo deja por escrito, lo puso, lo escribió, está en el informe. Pero también yo no hablo en el programa, pero yo hablo en muchos programas. No, yo sé, bueno, no. Yo tengo una persona que todavía está en corte y una vez se atrevió a ir a una reunión donde estaba yo. Una persona que nosotros acusamos por fraude, que está en los tribunales todavía, y yo estoy en una oficina y se me sienta al lado y me saluda. Bueno, el mejor ejemplo para mí es el caso del Capitolio y cómo allí se robaron con cotizaciones y de nuevo y construcciones que no se hicieron en el Senado bajo Rivera Chatz, por ejemplo, ustedes encontraron una información bien fuerte. Está en los tribunales, se declaran culpables personas. Lo mismo pasó con CRECE 21. Y esas personas siguen siendo asesores hoy. O sea, los que supervisaban eso siguen siendo asesores del gobierno. O sea, entonces uno se queda como que, bueno, pues yo creo que tiene que haber algún tipo de mayor actividad para lograr consecuencias. Yo necesito a un pueblo que también grite, porque aquí hay unos alcaldes que si bien y si mal hay unos municipios que están muy bien administrados, hay otros que son un desastre y vienen las elecciones y ¿qué pasa? Vuelven a salir electos. Y vuelven las próximas elecciones y vuelven a salir electos. A mí no ocurre que la gente no está al pendiente todos los días de las noticias, ni la gente lee, ¿verdad? La mayor parte de la gente no le lo informa. Sí, todo el mundo ve tu programa. Está bien, pero hay que hacer más. O sea, no solo mi programa, o sea, hay que hacer más de fiscalización y también de que se enteren de cosas. Porque, por ejemplo, hay unos auditores de usted. Usted, por ejemplo, no se publican los nombres de las personas. O sea, que la gente muchas veces no se entera de quién fue el bambalán que hizo la barbaridad en el municipio porque no está el nombre de la persona ahí. Está el funcionario X y ponen un nombre sin nombre. O sea, ponen la posición. Así que yo creo que usted puede cambiar eso. Pudiéramos, pero nos puede causar... Y esto desde Iliana, la misma Iliana fue la que dejó de poner nombre en los informes, pues, por demandas y cosas de esas. Y lo cierto es que si ya el caso está... Por ejemplo, cuando yo pueda... Yo no he podido publicar informes de casos que están todavía en corte. Los informes de los helicópteros los tengo ahí sentados esperando a que los casos se vean. El de la superintendencia sí salió, pero fue porque me dieron permiso. El del municipio de San Juan me vinieron a dar permiso hace como dos semanas, así que lo estamos trabajando para sacarlo. Porque cuando hay investigaciones grandes, pues, yo no voy a dañar ninguna investigación. Y ya, cuando han salido nombres, ya yo puedo ponerlos en los informes. Contralora, mi pregunta. Usted como auditora, ¿cuánto dinero se malgasta de la cantidad del presupuesto? Cuando ustedes ven esos gastos de cada 100 dólares en los municipios, ¿cuánto se malgasta? Por en general, porque no podemos hablar de especificidad. Nosotros siempre... Y aquí hubo un informe que se hizo que me lo entregaron a mí porque quien lo había comisionado era el contralor anterior. Y se hablaba de un 5 o un 10% que se perdía entre la corrupción. Yo a veces pienso que es un 10% y cuidado, sin más. Porque si tú le sumas a la gente que tú le pagas por no hacer trabajo, ahí se te va muchísimo. Pero mínimo... Ustedes ven mucho de eso, mucho fantasma. Mucho empleado que se le paga y como que esas facturas son extrañas. Nosotros no los vemos. Las facturas no, porque son empleados. Tuvimos un caso donde yo vi una agencia que le pasaron una factura que decía, por servicios rendidos según propuesta, 3 millones de dólares. Se la llevamos a justicia y justicia dice, ah, pero no tenemos evidencia. ¿Cómo que no tenemos evidencia? Ah, porque entonces no sabemos, no sabemos qué horario fue, cuántas horas fue las que cobraron para compararlos con la... Esto no es barbaridad. Aquí no se puede... Y lo peor, la agencia la había pagado. Porque yo puedo recibir una factura que me diga 3 millones de pesos o 3 mil pesos, si no tiene detalle, yo la viro para atrás. Y no la pago hasta que me deje el detalle. Pero yo hablo, yo hablo, yo me frustro, yo hablo, yo le digo a la Junta, yo le digo a la gente lo que yo pienso que se debe hacer, lo que se debe cambiar. Gracias. O como me decía el anterior al gobernador, gracias. Y se va caminando y no... Bueno, si 10% del presupuesto se malgasta, no habría que bajar las pensiones. Estamos hablando de mil millones de dólares. Sí, por eso. Estamos hablando de un dinero que no habría que bajar pensiones y podríamos mejorar las escuelas públicas dramáticamente. Muchas gracias, Contralor. Siempre a la orden. Adelante. John Paul, más que evidente la frustración de la Contralor. Y yo tengo varios puntos importantes de esta entrevista y los anoté porque no quiero que se me olviden. Y es que se malgastan y desaparecen mil millones del presupuesto anualmente. Y no hay comunicación entre estas agencias. O sea, que la Contralor hace un informe, se lo emite o se lo puede, justicia lo puede ver, agencias fiscalizadoras y queda en el tintero. O sea, queda en la nada. Yo veo esto y me hierve la sangre porque aquí hablamos todo el tiempo de recortar pensiones, de que hay que cerrar escuelas, de que hay que hacer mil recortes a los sectores más vulnerables. Pero votamos mil millones al año. De hecho, hay algunas personas que conocen del tema que dicen que la cifra en vez de 10% puede llegar más al 25%. O sea, que casi estamos hablando de casi 3 mil millones de dólares que en Puerto Rico se pueden perder, votar, pagar de más, el hurto. Increíble que alguien se atreva a hablar de quitar una pensión cuando esto sucede y la Contralor lo sabe. Y que se repite el esquema. El municipio siempre es lo mismo sobre facturación. tú hiciste una investigación del municipio de Atillo de un esquema similar a esto. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? En diciembre del pasado año nosotros hicimos, a nosotros nos llegó este folder, este sobre, con varios documentos sobre el municipio de Atillo. Y allí lo que se alegaba era que había un esquema que de hecho la oficina del Contralor hizo un informe, una auditoría de sobre facturación y lo tengo aquí de 7 mil 514 dólares en exceso por gasolina. Esta gasolina se le compraba a John Paul a un donante del alcalde, de una gasolinera allá en el municipio de Atillo de José Chely Rodríguez. De José Chely Rodríguez. Y esto es extenso, un documento extenso con muchos detalles. De hecho, hasta el negociado de ciencias forenses revisó unos recibos y se dieron cuenta de que los recibos se alteraban, se alteraban manual, o sea, a mano se alteraban y quedó en la nada. se refirió a justicia, esto prescribió y quedó ahí en la nada. De hecho, tú entrevistaste hasta la persona que fue la que hizo la denuncia, el empleado que hizo la denuncia de que esto estaba sucediendo. Correcto, fuimos a Atillo, entrevisté a este empleado, él dice y alega que no, que él simplemente fue citado por la oficina del Contralor, que él dijo la verdad y por eso fue echado de su trabajo. Vamos a verlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era tu verdad? La verdad pues que de las notas que estaban pasando que no era yo, entonces yo le reclamaba al jefe que cuando él tenía el derecho, se terminaba el derecho de él como jefe, empezaba el mío como empleado para él que averiguara lo que estaba pasando en la factura. Yo le explicaba y le decía si él era el jefe era el que tenía que seguir investigando esa situación en esos momentos. ¿Por qué tú piensas que a ti te despiden? Pues me despiden para echarme la culpa a mí y a yo librarse de todos estos cargos. ¿Cómo te ha afectado? La salud demasiado, era un muchacho gordo y estoy seco y es la situación. ¿Tú amabas tu trabajo? ¿O apreciabas eso? Sí, es claro. ¿Quién no ama un trabajo? De ahí uno saca todo. Veinte años dediqué. ¿Fiel empleado? Fiel, sin faltarle, sin nada. Enfermo, con la espalda, chava, virado, así iba. O sea, que esta entrevista se realizó el 4 de diciembre del pasado año, no fue hasta que Jay entrevistó a la Contralora, esa entrevista que usted acaba de ver, que ella se entera del despido de este empleado. Ella no sabía nada hasta que Jay se entrevistó con él. Correcto, vamos a verlo. Bueno, pero ese empleado todavía tiene, porque aquí hay leyes, la ley 115 que protege a los whistleblowers. No tiene abogados, tiene un problema. Bueno, ya sé, yo no sé si por qué eso ocurrió antes, pero entiendo que ya se aprobó la ley donde el Departamento del Trabajo se supone que ofrezca a sus abogados para defender a estas personas, porque lo cierto es que a los whistleblowers suena como si fueran malos, pero que las personas que denuncian la corrupción deben ser protegidas por el mismo Estado. Pero eso no ocurre Contralora, entonces lo que vemos es al revés, que estas personas lo despiden, se quedan sin trabajo, su familia llora, su familia sufre. Así que a la gente a la larga prefiere ni siquiera hablar. Bueno, la realidad es que si yo llego a saber que ese empleado lo votaron, yo no tenía conocimiento, porque nosotros mismos lo hubiéramos canalizado. Increíble, yo no puedo creer que ya se haya enterado porque en una entrevista con Jay Fonseca que a este muchacho lo habían votado, pero Contralora, ahora lo sabe, ahora sabe que lo votaron, ¿qué usted puede hacer por esta persona? Y a la gobernadora, a las agencias pertinentes, o sea, esta persona testifica, dice la verdad de lo que ocurrió y fue echada. Imposible que en Puerto Rico estemos castigando a los que quieren hacer las cosas bien y pensamos que de eso de alguna manera nos va a sacar del boquete donde estamos. Así es, gracias John Paul, nosotros por supuesto seguiremos pendientes a todas estas auditorías, viene por ahí una de San Juan, otra de los helicópteros, así que nosotros vamos a estar bien pendientes y continuaremos fiscalizando. Y bueno, encima de que la erosión costera se está comiendo nuestras costas y playas, el gobierno sigue otorgando permisos para construcciones. Valeria Collazo Cañizares ha estado investigando este asunto, cuéntame Valeria, buenas noches. Buenas noches, ciertamente Tatiana, hemos estado investigando qué intereses hay detrás del nuevo mapa que va a determinar el uso que se le dará a los terrenos en la isla, ahí se juega el futuro del país. Luego de la pausa les presento lo que hemos logrado investigar. Así es, pero antes, vote ahora en nuestra encuesta de esta noche y te preguntamos a quién despedirías esta misma noche si fueras la gobernadora. Número uno, al secretario de Salud a quien FEMA volvió a desmentir por fondos aún no aprobados, dos, al secretario de Educación ante la congelación de 1.500 millones de fondos federales y tres, a la directora de Transporte Marítimo por el mal manejo de las lanchas de Vieques y Culebras. Y Culebras, lo que responda se lo enviaremos esta misma noche a la gobernadora Wanda Vásquez. Así que pendientes, paso contigo Valeria. Beneficiario, ya todos conocemos los estragos que está causando la erosión de nuestras costas. Sin embargo, aún estamos por conocer qué pasará con tanta construcción en zonas que deberían estar protegidas. Porque sepa usted que pronto tendremos un nuevo mapa de zonificación que podría determinar si al lado de su casa se puede construir una discoteca, un condominio o un cementerio. Mientras la isla se va quedando sin playas y vemos el desastre provocado por la mala planificación, se otorgan nuevos permisos para construcciones en áreas de alto valor ecológico, como es el caso de este proyecto de apartamentos de lujo en Río Grande. Al mismo tiempo, planificadores, científicos y activistas medioambientales advierten que el gobierno está abriendo la puerta para más desarrollo en zonas de riesgo. ¿Cómo vamos a poder resolver eso? ¿Cómo vamos a poder manejar la zona marítima o terrestre si el nuevo reglamento conjunto y los cambios al mapa de calificación de terreno lo que promueve es todo lo contrario? Con el nuevo reglamento conjunto de la Junta de Planificación las reglamentaciones y las leyes no son más restrictivas, son más liberales. El mapa de calificación o zonificación es donde se reflejan los usos que se le van a dar a los espacios o parcelas en un territorio. Por ejemplo, qué zonas se van a conservar, dónde pueden ir las residencias, los comercios, las industrias o el desarrollo turístico. La Junta de Planificación está en el proceso de aprobar un nuevo mapa para Puerto Rico. Aquí se propuso el cambiar de la calificación de suelo a 1.4 millones de parcelas en Puerto Rico. Es un número extraordinario de parcelas. En el caso de Playa Azul en Luquillo, hay una parcela que es una parcela que es barrera costanera, que es susceptible a manejada ciclónica, que está en la desembocadura de una quebrada, que es área de anidaje de tortuga, que tiene hábitat crítico y esa parcela se ha puesto para desarrollo turístico. Rincón, el área que todos hemos visto cómo se está erosionando, toda esa área que se ha erosionado está puesta para desarrollo turístico. Así que, tú dices, pero, ¿no han visto la erosión costera? Cuando uno mira los casos de Tres Palmas, tú te das cuenta de que en el borde de donde está la reserva marina, esos terrenos se han quedado como espacio abierto y estaban dedicados a una franja de conservación y es sobre esa franja de conservación que se plantean los desarrollos hoteleros futuros. La denuncia de quienes se han opuesto es que no solo se verían afectados los recursos naturales, sino también las vidas de miles de personas. Hoy día, Puerto Rico tiene cerca de 600 mil personas que viven en un área susceptible a algún riesgo o peligro y este plan, este mapa, si se aprueba, estaría llevando, se proyecta que aproximadamente unas 400 mil personas más y afecta tu comunidad, tu casa, tu barrio y la forma en que uno se desenvuelve en la ciudad y lo más importante es que esto nunca se discutió con la ciudadanía, esto se hizo a espaldas de la ciudadanía. Sin embargo, la presidenta de la Junta de Planificación insiste en defender el mapa. Nosotros no estamos yendo a lo que sería ideal que tuviera el previo, sino lo que hoy es obtenta ese previo. ¿Y la Junta de Planificación no debería ir quizás hacia lo que es ideal en términos de planificación? Eso vamos a ir, vamos a ir, pero es otro proceso. Ustedes han considerado estudios de erosión costera como parte de este proceso y además, ¿qué tipo de consulta científica se ha hecho? Ese proceso lo íbamos a hacer luego de vistas públicas y aprobación de mapas. Pero no quiere decir que no estamos atendiendo este lugar de riesgo porque los mapas de inundaciones son vigentes y se toman en consideración. Solamente es adoptar lo que tenemos vigente hoy para que todo el mundo hable la misma no mezclatura. Miles de personas han enviado su oposición formal a los cambios propuestos. Tenemos cerca de 7 mil y pico de comentarios y si los estamos tomando en consideración y la mayoría de ellos lamentablemente no van a ser cambiados. Lo que sospechan algunos es que este mapa está hecho a la medida de ciertos desarrolladores y de individuos con alta influencia política. Uno puede concluir que aquí ha habido unos encargos hechos. Aunque no nos pudieron especificar la consultoría científica que han hecho para estos cambios entre los contratos de la Junta de Planificación encontramos uno a la licenciada Valeris Rodríguez Erazo esposa de Lía Sánchez. El contrato fue otorgado el pasado 30 de julio seis días después de que Rosselló anunciara su renuncia pero mientras aún estaba en la fortaleza. ¿Qué servicios exactamente está prestando la Junta de la Junta de Planificación? La licenciada Rodríguez ella trabaja con Code Enforcement. ¿Cómo? Code Enforcement. ¿Qué? Básicamente es llevando al tribunal a aquellas personas que no cumplan con los requisitos o que tengan ausencia de permisos. Va a estar trabajando con los nuevos códigos y nuevos reglamentos que está trabajando la Junta. Básicamente son los reglamentos que tienen que ver con Code Enforcement que son los que están con querellas y con auditorías. La presidenta de la Junta negó que Rodríguez Heraso estuviera trabajando en algo relacionado al mapa. Sin embargo esto caería bajo las funciones desglosadas en su propuesta y en el acuerdo firmado. La licenciada Rodríguez no está trabajando en nada relacionado al mapa de calificación. en nada. Y habla todo el tiempo de evaluar la reglamentación vigente que tiene la Junta y proponer incluso enmiendas o nuevas regulaciones y áreas de oportunidad. Ellos pueden los abogados que tenemos contratados porque además de valería y otros pueden proponer o pueden sugerir a la Junta algún tipo de enmienda a la reglamentación que haya aplicable pero como quiera la Junta es la que toma la decisión si se va a dar o no esa enmienda al reglamento. conmigo se encuentran el representante Denis Márquez y el planificador Pedro Cardona buenas noches por acompañarnos. Primero quizás una reacción a esa información creo que se acaban de enterar de ese contrato. Sí, bueno, toda esta historia realmente te vuela a la cabeza. Cuando uno mira lo que está pasando en la Junta de Planificación y el hecho de que podamos estar viendo que se privatice la parte de la reglamentación de la agencia que haya un consultor externo que sea el que plantea modificaciones a la reglamentación amparado en que está haciendo algo de law enforcement es preocupante pero yo creo que una de las cosas en relación al mapa de calificación que plantea la presidenta de la Junta que es importante es que ella insiste en que no se está cambiando el plan de uso de terreno sin embargo las entidades como para la naturaleza el propio departamento de recursos naturales y ambientales le dicen a la presidenta en sus cartas de reacción al mapa de calificación que lo está cambiando ella está mintiendo cuando ella dice que se están adoptando los usos vigentes eso no es cierto bueno hay una adopción de usos vigentes pero ella está reconociendo usos que son incompatibles con el plan de uso de terreno y recordemos que la Junta de Planificación está obligada por la Ley 75 de 1975 a cumplir en todo momento con su propia política pública particularmente lo que está enunciado a través de un plan de uso de terreno entendido como el instrumento de máxima jerarquía en la planificación entonces la Ley de Municipios Autónomos dice que los planes municipales siempre tienen que cumplir con lo que dice el plan de uso de terreno aquí en esta gráfica eso le iba a preguntar esto es un ejemplo de eso de esa discrepancia entre lo que ella está diciendo y lo que reflejan los mapas reales que se están presentando correcto al lado izquierdo podemos ver esto fue lo que llevó aquí hay otra diferencia pero aquí es lo que lleva la Junta de Planificación a vista pública y aquí es lo que tenía la Junta de Planificación en septiembre de 2019 o sea en dos meses este mapa evidentemente se puede ver las modificaciones que tiene y esto en vivo un ciudadano que está viendo esta información un día ve esta y un mes más tarde está viendo esta otra ¿qué quieren decir para que el público que nos está viendo tenga una idea estos colores que están aquí este verde por ejemplo el anaranjado ¿qué tipo de uso representan? por ejemplo el verde más oscuro es el área de mayor protección el área que tiene un valor ecológico y que tiene que ser protegido por ese valor ecológico fíjate cómo se reduce del verde oscuro se lleva a un verde más claro aquí tenemos las áreas de alta productividad agrícola este es el municipio de la Junta ese es el color naranja fíjate cómo se reduce con el paso del tiempo esas áreas protegidas agrícolas eso es lo que ha estado pasando en vivo y no solamente digo que la Junta de Planificación modifica el plan de uso de terreno pero modifica su propia propuesta sin anunciar en ningún momento a la ciudadanía que está haciendo esos cambios así que ha habido un proceso que ha sucedido a espaldas de la ciudadanía y es un proceso que tendría que ser controlado y a eso se le suma quizás que este es un tema muy complejo muy técnico a mí me gustaría que usted explique de una forma muy sencilla de qué manera las personas que nos están viendo en sus casas se verían afectadas si se aprueba un mapa que quizás verdad no cumple con lo que los planificadores entienden que sería un uso más prudente sí es importante porque aquí se están modificando todas las comunidades en Puerto Rico y se modifican de dos maneras se modifican poniendo unos terrenos con una calificación de suelo pero se han modificado también a través de un reglamento en el reglamento es donde se permite entonces que en un área residencial puedan haber usos que típicamente no estaban en las áreas residenciales tales como oficinas pueden haber industrias pueden haber toda una serie de otros usos que entonces los ciudadanos no han tenido la oportunidad de decidir o de participar del proceso porque nunca se les expresó claramente y eso ya está pasando en áreas específicas que ustedes han identificado eso ya está y hay una cosa muy severa que la junta de planificación al día de hoy está emitiendo certificaciones de cumplimiento con un mapa que no está aprobado o sea está diciendo este lugar ahora yo te certifico que cumple con lo que estipula un mapa que está en borrador y eso es una acción también que no es legal y eso hay que censurarlo representante ya han llevado a cabo varias vistas públicas precisamente para evaluar estos cambios que se han propuesto ¿qué han visto ahí? Bueno la primera vista pública que hubo sobre mi medida la 538 resolución conjunta a mí me pareció que fue muy importante primero porque hubo un reclamo de la propia comisión de que se lleve nuevas vistas públicas para como señala el arquitecto haya mayor participación ciudadana y que la gente pueda llevar a cabo todos sus reclamos además que en esas vistas se pudo demostrar que la junta de planificación está mintiéndole al país yo he recibido cientos y cientos de comunicaciones de entidades de un gran prestigio en la defensa del medio ambiente la conservación la agricultura en Puerto Rico y la junta de planificación negó todo eso descaradamente en esa vista pública cuando la realidad es que aquí se va a afectar como se ha señalado miles de acuerdas de terreno que tienen que ser protegidas zonas agrícolas pero incluso en las zonas metropolitanas lugares densamente poblados quieren cambiar también los usos para permitir nuevas construcciones en lugares que ya no aguanta más nuevos condominios o sea que en todo Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra yo espero que se continúen las vistas públicas en la cámara representante y logremos detener de alguna forma esto que pretende hacer la junta de planificación ¿existe una urgencia por aprobar este mapa para que se haya dado este proceso tan acelerado? bueno si para entregarle al país a un montón de grandes intereses pues tienen urgencia si es para llevar a cabo un proceso adecuado escuchando a todas las partes escuchando al país escuchando a los profesionales hay que hacerlo de manera pausada y de manera inteligente pero este no es el método que se debe utilizar muchas gracias a ambos gracias a ustedes paso contigo John Paul hace unas semanas presentamos el caso de jóvenes que terminaron siendo strippers tras haber estado bajo custodia del departamento de la familia cuando eran menores esa investigación provocó que varias strippers salieran a defender lo que hacen y por qué lo hacen luego de la pausa la entrevista que les hiciera Jay Fonseca pero antes vaya a telemundopr.com y díganos a quien despediría esta misma noche si usted fuera la gobernadora al secretario de salud número uno número dos al secretario de educación o número tres a la directora de ATM por su mal manejo de lanchas de Vieques y Culebra lo que usted responda esta misma noche se lo enviaremos a la gobernadora Wanda Vásquez AT&T te alerta sobre fraudes a través de llamadas telefónicas mensajes de textos correos electrónicos y redes sociales para sacar información personal y de crédito AT&T recomienda no aceptar ni responder a números y correos electrónicos desconocidos ningún representante de AT&T te llamará para pedir información a menos que tú origines la llamada al centro de servicio al cliente si eres una víctima de una llamada fraudulenta cuelga y llama comunícate al servicio al cliente o marca el 611 desde tu celular accede también a AT&T.com diagonal Cyber Aware para conocer más detalles en la noche y la inmensa mayoría del país se va a dormir tras un largo día de trabajo un grupo de chicas sale a trabajar no son doctoras ni enfermeras ni policías son strippers hace unas semanas presentamos a jóvenes que llegaron a ser strippers tras haber estado bajo custodia del departamento de la familia cuando eran menores lo que ellos vivieron fue muy distinto a lo que llevó a las siguientes chicas a ser strippers lo que para muchos es un lugar para y para para estas chicas es su lugar de trabajo esta noche son tres en este lugar y en el mundo son miles cientos de miles de mujeres y hombres que harán lo mismo quitarse la ropa por dinero una tocadita que no hace daño después que pongan de petito cien a diferencia de un trabajo regular aquí no se cobra por hora se cobra cada vez que se trabaje mejor dicho de como se trabaje si de ingreso se trata el cliente tendrá la última palabra cada stripper esconde un pasado que terminó en un club nocturno la necesidad del dinero es el denominador común el besito es para las envidiosas esta es abril tiene 21 años asfixiada en deudas mientras estudiaba se buscó dos trabajos ante lo que se avecinaba un bebé fue una niña y le cambió la vida para siempre tener un hijo escarón y nada dije un día I'm gonna do it de toda una amiga que se llama Destiny y pues ella pues ella lo hacía y un día yo oye si me pongo una peluca y nos vamos a dar una vuelta ¿tú crees que? y se me dio ¿cuánto ganabas en tu trabajo anterior versus ahora? yo era mesera un día bueno para mí era 150 dólares lo que abril ganaba como mesera en dos restaurantes lo hace en una noche de como 5 horas entre bailes privados actuaciones en el famoso tubo venta de bebidas o simplemente servir de compañía abril gana alrededor de mil dólares a la semana tenemos cara de jovencita metiendo cuando te dicen ahí está nena tiene cara de nena te vas a gastar nada todo lo que hace y no mi gente yo por lo menos mi hija mi mamá mis cosas mi guagua mi universidad la comida más allá de su personalidad se encuentra una joven madre que a su vez es hija y también estudiante y tiene un sueño que asegura a la realidad fundar su propia empresa de cosméticos ¿y estudias además de esto? sí administración de empresas para saber manejar mi dinero ¿qué? administración de empresas ¿concentración en? contabilidad o sea que tú trabajas para montar tu negocio futuramente que eso es lo que quiero con su bulto lleno de sueños y metas esta joven tiene una vida peculiar que en su momento le explicará a su hija cuando tu hija se entere de lo que tú haces te daría vergüenza que tu hija se enterara sientete proud que tu mamá se puso su desto en su sitio y decidió estudiar y decidió ser bailarina para ser independiente y hacer su compañía detrás de cada tarima hay un camerino aquí no es la excepción se prepara una joven que se llama Lina tiene 22 años y desde los 19 trabaja en esta industria como toda hija que quiere salir hacia adelante y ayudar a su familia luego de trabajar en dos restaurantes como mesera tomé la decisión de comenzar a realizar este trabajo para poder cumplir con mis cosas fue así como en junio del 2016 una joven se apoderó del escenario de un club nocturno cuando las luces se apagaron y la música inundó el lugar nació una nueva mujer a la que llamó Lina aquella fue la primera de muchas noches acuerdo que como mesera me tardé aproximadamente un mes me acuerdo para guardar para un radio 300 dólares y el primer día que yo trabajé aquí que yo no sabía absolutamente nada de lo que conllevaba a ser una bailarina exótica o stripper me hice como unos 400 dólares y esa misma noche te juzguió te enamoraste del trabajo pues yo dije wow sabes esto de verdad me va a ayudar a lograr las metas que yo quiero así que pues voy a seguir hacia adelante no estamos aquí para hacer amistad o perder el tiempo romper la noche estar en tagos maquillarse en vano venimos a hacer dinero mientras se estudia tiempo completo durante el día en las noches vende un espectáculo pero este trabajo solo representa el camino no el destino yo si tengo otros planes para mi futuro y entre esos planes pues no está seguir trabajando aquí esto pues yo lo estoy utilizando como un paso como un escalón un trampolín para brincar a otra etapa de mi vida mientras se prepara para dar su espectáculo Lina solo piensa en una cosa esta es una etapa necesaria en su vida en 10 años donde yo voy a ver a Monique pues en 10 años si Dios permite yo quisiera estar en la televisión venida a esta industria a lo mejor me haces la entrevista tú a mí la próxima gracias saludé quien me falta un placer ella es Sasha criada en un hogar de que un día de que un día estuvo a punto de perderlo todo y entonces su vida dio un giro de 180 grados la situación que realmente provocó que yo tomara la decisión de trabajar como stripper fueron dos la situación económica en mi casa y pues que quería terminar mi práctica como maestra docente a las dos juntarse al mismo tiempo pues tenía que hacer la práctica tenía que ayudar a mi mamá con la casa porque íbamos a perder la casa eso fue lo que me motivó ¿cuánto tú ganabas como maestra versus cuánto ganabas? pues mira me ganaba en este biseminal como 600 y pico de dólares tú te ganas una noche aquí exactamente en una noche para Sasha Lina y Abril sus trabajos son boletos para cumplir sus sueños a estas alturas solo piden una cosa respeto las chicas enfatizaron mucho que cuando hay situaciones en las que ellas se sienten quizás incómodas o un cliente se propasa con ellas pues ellas se sienten seguras y apoyadas en su lugar de trabajo y que inmediatamente ya lo notifican y sacan a la persona del lugar así que que por ese lado eso no ha sido un problema eso obviamente yo soy hombre que se espera que yo diga que ese trabajo a mí lo apoyo alguna cuestión así pero a mí nunca me ha gustado la explotación de la mujer pero noto que estas chicas parecen estar en control de sus propias vidas y haber tomado una decisión que les conviene en el momento para beneficiarse a ellas no veo nada de malo con lo que hacen al revés creo que pues si lo pueden hacer y están en control como digo de su vida y no están viviendo ninguna explotación que metan mal y lo que contaron de la botella 2.300 dólares eso es algo bastante tentador una de esas chicas nos contó que ellas venden una botella que cuesta 2.300 dólares ¿y de esas cuántas que se ganan? ellas le dan una comisión de mil dólares o sea 2.300 se ganan una comisión de mil y también tengo entendido que una de ellas vendió en un mes cuatro así que son 4.000 dólares 4.000 dólares en un espacio corto de tiempo que hacer ese tipo de dinero legalmente en ningún sitio a menos que no seas contratista del gobierno es bastante difícil y admirable que hayan decidido estas jovencitas exponer sus casos en televisión no es fácil los que trabajamos en esto sabemos y más ellas imagínense así que muy admirable que hayan decidido exponer sus casos y luego de la pausa Rosselló antes de irse compró otra guagua además de 400.000 dólares y nosotros ya habíamos revelado el año pasado de la guagua blindada que costó más de 245.000 así que luego de la pausa vamos a ver qué ha pasado y dónde está la guagua ya volvemos salió a relucir la noticia de la compra de esta guagua que usted ve ahí en pantalla por más de 400.000 dólares cerca de medio millón de dólares pero nosotros habíamos investigado mucho antes Valeria la compra de un vehículo blindado para el gobernador correcto sí eso fue en febrero del 2018 febrero del año pasado se reveló en este programa nosotros revelamos aquí que el gobernador la oficina del gobernador había mandado a comprar una guagua blindada que costó más de 245.000 dólares la guagua costaba mucho menos costaba cerca de 90.000 pero le pusieron el paquete con todos los lujos y demás ¿y qué pasó? ahora no sabemos dónde está se supone que esa guagua iba a llegar en 90 días si mal no recuerdo desde esa fecha en febrero de 2018 nosotros hemos estado dándole seguimiento porque en ese momento el gobernador dijo no, ya no la necesitamos se va a transferir la guagua a la policía desde esa fecha nosotros hemos estado haciendo gestiones con el departamento de seguridad pública para saber el estatus de la guagua al día de hoy más de un año después nadie nos puede decir dónde está la guagua aquí ustedes lo ven octubre de 2018 ya serán conversaciones de seguimiento seguimos a la espera de una respuesta a nuestra solicitud de información ya llevamos una semana en esta gestión ahí bueno explica que con ella la petición no llevaba una semana pero que están en seguimiento ¿y cuándo fue el contacto más reciente Valeria? el más reciente fue en aquí está la fecha en julio septiembre septiembre el pasado mes de septiembre y lo que me dijeron es que la persona que podía dar la información de la guagua estaba de viaje y que llegaba la próxima semana pero todavía es la hora que no sabemos nada de la guagua o sea que no sabemos nada nadie te ha escrito decirte por ahí si saben nosotros hemos ido llamando llamamos también a la compañía en Texas pero tampoco nos pueden brindar información porque nosotros no somos el cliente el cliente somos todos nosotros en realidad el gobierno de Puerto Rico porque se pagó con fondos públicos así es dos años después todavía no sabemos pero vamos a seguir preguntando claro que sí ahora pasamos contigo John Paul entren a telemundopr.com ahora mismo que en nuestra encuesta de esta noche te preguntamos ¿a quién despedirías esta mismita noche? si fueran la gobernadora de Puerto Rico número uno al secretario de salud a quien FEMA volvió a desmentir por fondos aún no aprobados número dos al secretario de educación ante la congelación de mil quinientos millones de fondos federales o número tres a la directora de transporte marítimo por el mal manejo de las lanchas de Vieques y Culebra lo que respondas se lo enviaremos esta misma noche a la gobernadora Wanda Vásquez cuatro mil sietecientas ochenta y nueve personas votaron en nuestra encuesta si usted fuera la gobernadora a quien despediría esta misma noche el cincuenta y ocho por ciento dice que la directora de ATM por el mal manejo de las lanchas de Vieques y Culebra veintitrés por ciento votó por el secretario de educación y diecinueve por ciento por la de salud gracias por su sintonía esta noche así es hasta aquí esta edición de J y sus rayos X los esperamos el martes J y está ¿dónde Valeria? J y está de vacaciones pero se reincorporó el próximo martes así que los esperamos ahora a Telenoticias buenas noches